Dormí con mi mamá y con una lamparita, ¿no? Como al quinto día le dije, ¿sabes qué? Ya me siento segura, ya puedo dormir solita. Y a oscuras. Entonces, me quedé dormida, abrazando como una sabanita, así como de costado. Me acuerdo perfectamente que eran como 10 de la noche. Y de repente sentí como tres dedos tocaban mi hombro, así como cuando te habla alguien, ¿no? No manches. Y te tocan los dedos, ajá, te tocan. Y inmediatamente desperté. Y desperté y dije, no voy a tener miedo, no voy a tener miedo. Ay, bueno, fíjate que yo tengo un par de historias, ¿no? Tengo bastantes que me han pasado, pero tengo una en particular, un par que quiero contar. Hace como 10 años pasaba un programa de paranormal muy conocido, ¿no? A nivel nacional. La mano peluda. Entonces, cada domingo yo miraba la transmisión y no pasaba absolutamente nada, hasta que un domingo, cuando me voy a acostar, después de ver el programa y todo, me tapo con una sábana y una chamarra y tapo hasta mis pies, ¿no? Ok. Este, cabe hacer mención que en mi cuarto había un tragaluz y ese día estaba, había luz de luna, pues estaba la luna llena y estaba clarito. Bueno, yo me acosté normal y todo, este, y de repente, como a muchos tal vez nos pasa, desperté de la nada y sentí como que mis talones en mis pies, sentí como, como, no sé, unas, no sé, como si me los estuvieran palpando, ¿no? Ok. Pero entonces, yo, bueno, escéptica en esa ocasión, dijeron, no, va a ser mi circulación o algo, no sé. Bueno, pasando eso, inmediatamente, mi chamarra y mi, y, y mis sábanas de cuenta que de la, de los pies, me las empezaron como a jugar, o sea, las empezaron como a ondear, ¿no? Sí, a mover, a ondear, a ondear, y dije, ay no, me están espantando, pero, o sea, estaba, o sea, perfectamente, yo vi como la chamarra se ondeaba, perfectamente, entonces me quedé petrificada, la verdad, sí me dio mucho miedo, muchísimo miedo, pero nunca, nunca vi nada, o sea, a pesar de que estaba clarito, nunca pude ver qué cosa era, o sea, no sé qué cosa, la verdad, pero sí tuvo la fuerza suficiente como para jugarme la chamarra, no, pero nunca pude ver qué cosa era, esta fue una de mis experiencias, y una de las más recientes que tengo es que hace cuatro años fallece mi hermano, híjole, lo lamento muchísimo, sí, muchas gracias, y este, el día que lo enterramos, tuve como pesadillas, ¿no? Pesadillas, y tuve mucho recelo de dormir solita, tuve mucho recelo, sentía como que él me iba a venir a poner su cara en mi cara, y me iba a querer espantar, o algo así, entonces como cuatro o cinco días dormí con mi mamá, y con una lamparita, ¿no? Como al quinto día le dije, ¿sabes qué? Ya me siento segura, ya puedo dormir solita, y a oscuras, entonces me quedé dormida, abrazando una, como una sabanita, y este, así como de costado, me acuerdo perfectamente que eran como diez de la noche, y de repente sentí como tres dedos tocaban mi hombro, así como cuando te habla alguien, ¿no? No manches. Y te tocan los dedos, ajá, te tocan, inmediatamente desperté, desperté y dije, no voy a tener miedo, no voy a tener miedo, me levanté, encendí la luz, y pues no, absolutamente nada, ¿no? Ajá. Posterior a eso, nos fuimos con mi mamá a San Cristóbal de las Casas, mucha gente ha de conocer, o escucha de San Cristóbal de las Casas aquí en Chiapas, pueblo mágico, y fuimos a casa de una de sus amigas, nos quedamos a dormir, y todo, la señora es una señora grande, ya vive sola, sus hijos ya no viven con ella, o sea, vive completamente sola, ese día estábamos mi mamá y yo nada más con la señora, despertamos, mi mamá baja a la cocina, y en el cuarto donde nos quedamos era de puerta de madera, pero de esas maderas pesadas, pesadas, este, yo estaba despierta y como en San Cristóbal hace mucho frío, no, o sea, estaba completamente destapada, no me quería levantar, y de repente has de cuenta que tocaban la puerta, así, tres golpes, pa, 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 y lo hicieron, y dije, ay, bueno, están tocando la puerta, pero se me hizo raro porque, pues nada más estábamos las tres, y su amiga, mi mamá y ella estaban en la cocina, y yo solita allá arriba, y otra vez, pa, 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 volvieron a tocar, dije, no, aquí alguien, pues, alguien que obviamente no es de este mundo, está tocando la puerta. Ajá. Y dije, ay, ¿será que me da tiempo de grabarlo o no? O sea, fue tan rápido, dije, no, me levanté, me levanté súper armada de valor, y abrí la puerta, abrí la puerta para ver quién era, pues, o qué era lo que estaba tocando, y no, no era absolutamente nadie, me asomé, así en el piso de arriba, estaba yo completamente sola. Ya después, ya después pensando, dije, tal vez hice mal en abrir la puerta, porque dicen, pues que no debes abrirles la puerta, porque los estás dejando entrar, ¿no? Pero, pues la casa no es mía, así que no sabré si en esa casa espantan de por sí, o yo cometí el error de abrirle la puerta, no sé, a un demonio, ¿no? Porque tengo entendido que cuando son golpes y tres golpes es porque el diablo se burla de la Trinidad, ¿no? Exacto, de hecho, es lo que te iba a comentar, es una burla a la Santísima Trinidad, o también significa que viene una muerte cercana ahí, es lo que dicen, tampoco estoy diciendo que eso es lo que sea, ¿verdad? Te estoy diciendo lo que dice la raza, ¿no? Pero, híjole, que que mía.